Y ahora los dejamos con el segmento Hable Bien con Einar Valdés. ¿Qué tal mi gente? Y seguramente usted habrá escuchado la expresión No hay tutía que te salve. Y tal vez habrá pensado que se referían que ni siquiera un familiar tuyo te podría salvar del problema en el que estás. Pero la palabra tutía se escribe así, pegada, con tilde en la i y significa óxido de zinc, que era utilizado para preparar ungüentos o medicamentos. Así que la expresión no hay tutía equivale a decir no hay remedio. Aunque la Real Academia Española admite el uso de tutía de forma separada se recomienda el uso de la forma estándar tutía. Este es el origen de una frase muy popular entre nosotros los latinos.